No pueden, no nos van a callar, nos van a tener que matar a todos si quieren que se nos olvide Ayotzinapa. México está de luto. De esta manera el escritor jalisciense Álvaro Enrígue recordó lo ocurrido en Guerrero durante la inauguración de la Feria Internacional del Libro en el Zócalo de la Ciudad de México. Lo que me duele por supuesto es lo de Guerrero, es simplemente inimaginable. Creo que lo menos que podía hacer era venir de luto. Creo que tendríamos que emprender una especie de, como aquellas campañas de alfabetización de Cárdenas, campañas de humanización de la sociedad mexicana. La gente tiene que entender que no es la solución los balazos, que se puede hablar, porque esto va más allá de lo imaginable, aunque llevamos ya muchos años en el territorio de lo imaginable. Álvaro Enrígue recibió el premio de novela iberoamericana Elena Poniatowska por su libro Muerte súbita. Así también lo recibió Maiko Osiris Ruiz, el premio Alejandro Aura. En el mismo acto se le entregó el premio al mérito cultural Carlos Monsiváis, a Delia Hernández Pastor, originaria de Iztapalapa, al colectivo Jóvenes Orquesta Orquestando del barrio de Cuauhtepec y a Luis Arevalo Venegas por su labor en el barrio de Tepito. Desgraciadamente el problema del barrio de Tepito y de los barrios de la Ciudad de México es de cultura y desgraciadamente está secuestrada por un comercio desordenado que se da en la zona, y que eso nos ha creado infinidad de problemas sociales. Ojalá y este premio sirva para reforzar ese trabajo, que solamente así, con educación, capacitación y cultura vamos a dar adelante. En esta ocasión, la feria tiene como país invitado a Brasil. Participarán 350 sellos y 300 expositores. La entrada es libre y podrá ser visitada hasta el 19 de octubre. Noticias 22, Alberto Aranda. ¡Vado a la escuela! ¡Suscríbete al canal!